6 de la mañana con 17 minutos, vamos a las calles de la ciudad, Jorge Navarrijo nos amplía información sobre este percance vial que ha ocurrido en el anillo periférico. Adelante Jorge con los detalles. Así es, estimados amigos, la información no se detiene esta mañana y es que diferentes colisiones, diferentes accidentes vehicular ocurren en las calles y avenidas de la ciudad de Guatemala. En este momento seguimos sobre el anillo periférico, esto en la zona 11, en donde queremos mostrarles un vehículo que protagonizó en horas de la madrugada un aparatoso accidente vehicular. Vemos el vehículo que en este momento está a punto de ser retirado por elementos de la policía municipal de tránsito. El vehículo prácticamente destruido se encuentra estacionado a un lado de la calle, esto está ocasionando un fuerte congestionamiento vehicular en esta colisión ocurrida en horas de la madrugada. No se sabe si el exceso de velocidad o la escasa visibilidad contribuyeron de manera significativa a que este vehículo y los tripulantes se accidentaran justamente en esta importante vía de la ciudad de Guatemala. En este momento también como autoridades, elementos de la Policía Nacional Civil se encuentran justamente en el lugar de los hechos, pues deduciendo responsabilidades. Igualmente también el fuerte congestionamiento vehicular que se está formando en este momento de los vehículos que van hacia el sur. Tome en cuenta si usted va a circular por este sector todavía, el vehículo permanece justo a un lado, ya será a través de una grúa que elementos de la policía municipal de tránsito realizarán el posterior retiro. Es parte de las situaciones que ocurren en las diferentes calles de la ciudad de Guatemala y que nos sirve para ejemplificar y de alguna manera también hacerles un llamado a que se conduzcan con mucha precaución, especialmente eviten el exceso de velocidad. Es parte de la información que les queremos compartir. A través de este reporte nosotros regresamos allá con ustedes en el estudio principal.